Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar un día más aquí acompañándome en el canal. Muchísimas gracias a las que son nuevas y que aún no están suscritas. Por favor, suscríbanse, venle like. Hoy el contenido está muy interesante. Hoy básicamente será de chalecos. Le vamos a mostrar chalecos en muchísimos colores y en muchísimos diseños. Yo espero que les guste, como ya les dije, y si es así, por favor, se suscriben, se acomodan, que comenzamos. Los chalecos son una pieza que se han convertido en un clásico de fondo de armario. Hay muchísimas versiones en la actualidad que son largos, cortos, midis, con botones, sin botones, y estos se utilizan muchísimo para complementar nuestros outfits como una tercera capa o una tercera prenda. Se utilizan para todos los estilos, tanto casuales como elegantes y formales. Lo puedes utilizar también para el trabajo, que se ve muy elegante, combinándolos con un pantalón sastre o con una falda de vestir, y vas a quedar perfecta para tu oficina. Puedes usar chaleco en conjunto como un set, traje sastre, pero con chaleco. También puedes utilizarlo con jean, o puedes utilizarlo simplemente para ponerle un toque de color a ese outfit, que es un poco aburrido, y así resaltarlo o llevarlo a otro nivel. Puedes combinarlo con todo tipo de ropa, con jeans, con shorts, con falda, con pantalones sastre, con pantalones cargo, con legging, con lo que tú prefieras combinarlo. También puedes utilizarlo con camiseta, con camisa, con top de tirantes, y tú vas a verte hermosa utilizando un chaleco, porque una tercera capa de ropa siempre resalta, enaltece y embellece tus looks. En la moda hay que jugar siempre con piezas que son poco comunes, tal vez para ti, y agregar un chaleco en tu armario es una muy buena opción. Un toque rojo en un chaleco te va a hacer lucir elegante y fantástica para cualquier ocasión. Puedes utilizarlo a conjunto o a juego, como ya dijimos, y también puedes utilizarlo por encima de tu ropa, y te vas a ver fantástica en cualquier ocasión, o en cualquier estilo que decidas utilizar un chaleco. Por lo general se utilizan desabotonados, mostrando la pieza que llevamos debajo, y esto es lo que le da ese toque de elegancia y estilo a esta pieza. Pueden utilizarlo a cualquier edad, no tiene edad, la moda no tiene edad, simplemente tiene estilos. Excelentes ideas, chicas, díganme ustedes ahí en los comentarios cuáles les gustaron más, qué color prefieren, cuál combinación, y si ustedes utilizan chaleco, si les gustaría utilizarlo, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, porque me gusta leerlas y trato de responderle a todas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en mi video, no olviden suscribirse, y no olviden que las espero en el siguiente video. Bye, bye.